Seminario Internacional de Producción Más Limpia, Innovación de la Gestión Ambiental, Transformación Productiva y las Ventajas Competitivas de la Gestión Ambiental en el Valle del Cauca. Continuamos con nuestro programa y la siguiente conferencia titula Ventajas Competitivas de la Gestión Empresarial en el Valle del Cauca, Asociatividad Empresarial, Caso, Universidad y CESI, a cargo de la doctora Mónica Franco, Administradora de Empresas, Especialista en Gerencia de Negocios Internacionales, Máster en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas. Buenas tardes. Bueno, en nombre de la Universidad y CESI, quiero contarles la experiencia que desde el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial hemos tenido en la conformación de redes empresariales, viéndolo como una estrategia de desarrollo de la competitividad de la gestión empresarial del Valle del Cauca, de Cali, el Valle del Cauca y del país. Los que más o menos conocemos el tema de la asociatividad, entendemos que existen diferentes formas de articulación empresarial y todas ellas dependen de la intensidad de las relaciones de asociatividad que hayan. Tenemos el conglomerado, tenemos la cadena productiva, tenemos unos encadenamientos que pueden ser verticales u horizontales, llamados también redes empresariales, los clústeres y los distritos industriales. Como esto depende de la intensidad de las relaciones de asociatividad, podemos decir entonces que el conglomerado es una relación como las que normalmente manejamos en nuestro país y en muchos países también, en los que existen muchas empresas y muy poca relación y muy poca articulación entre ellas. Y así sucesivamente hasta llegar a los distritos industriales, que son modelos mucho más avanzados, como por ejemplo en Italia, que se manejan y hay una asociatividad absoluta, total, entre todas las empresas. Nosotros tratando de llegar al desarrollo de clústeres y al desarrollo de distritos industriales, creo que estamos muy lejos todavía, pero creo que lo podemos alcanzar, estamos trabajando en un programa de redes empresariales para empezar a trabajar en esa asociatividad que permita llegar a un sistema de clústeres o de distritos industriales. En ese sentido, estamos trabajando en encadenamientos tanto verticales como en encadenamientos horizontales. Cuando hablamos de encadenamiento vertical, estamos hablando de un tema que está relacionado con el desarrollo de los proveedores y hablamos de un modelo básico. Un modelo básico en el que en el centro tenemos una empresa que se llama empresa pivote, que es la gran empresa que de alguna manera pivotea o impulsa a las empresas que están a su alrededor. Las empresas que están a su alrededor son llamadas empresas satélites y son las empresas proveedoras estratégicas de esta gran empresa. En nuestro país, las grandes empresas tienen como proveedores a pequeñas y medianas empresas en un porcentaje aproximadamente de un 80%, que es bastante alto. Decimos que en este modelo puede presentarse una red central, que es la red que se organiza con la empresa pivote y sus pymes proveedoras estratégicas, y que también se pueden organizar sus redes, que son sus redes, redes pequeñas dentro de esta misma red, que pueden ser dos o tres de los proveedores estratégicos que hacen negocios conjuntos. El objetivo general de este programa es mejorar la cadena de abastecimiento de la empresa pivote mediante el desarrollo de las capacidades gerenciales y operativas de las pymes, que son sus proveedores estratégicos. Entonces, nosotros lo que intentamos aquí es tener contacto con grandes empresas que tengan proveedores estratégicos pymes, que son todas, e intentar hacer un trabajo de desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas de acuerdo a las necesidades que tiene la gran empresa, para con esto, al mejorar las pequeñas empresas, estamos mejorando la gran empresa también. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de este modelo? Nosotros decimos que la capacidad competitiva de la empresa pivote es igual a la capacidad competitiva del más débil de sus proveedores. El proveedor más lento, el más débil, es el que le va a dar la velocidad a la gran empresa y a toda la red. Ese va a ser la empresa, por ser más débil y más lenta, la que va a detener el proceso. Entonces, al mejorar las capacidades administrativas y técnicas de las pymes, logramos que estas empresas respondan adecuadamente a las nuevas exigencias del mercado en cuanto a calidad, costos y productividad. Algo muy importante y parte de la responsabilidad social, que consideramos en el mundo el 95% de las empresas son pequeñas y medianas, en Colombia el 99.7% son pequeñas y medianas, solo el 0.3% son grandes. Como responsabilidad social, creemos que la gran empresa, con este programa y con otros programas de desarrollo, pueden hacer que la pequeña empresa, jalonar la pequeña empresa para que la pequeña empresa mejore. Y por tanto, siendo un sector empresarial tan grande en nuestro país, pues tendremos un país con mucho más desarrollo y crecimiento. Otro de los principios básicos del programa o del modelo, es que los proveedores deben crecer y modernizarse al ritmo de la empresa pivote, en todas las variables y esto solo se logra mediante un proceso de integración en red. También hemos notado que la gran empresa empieza a hacer avances en tecnología, en desarrollos, en mercados y las pequeñas empresas no las siguen, porque no tienen esa capacidad, ese músculo financiero para lograrlo. Y esto hace que la gran empresa no pueda seguir adelante. ¿Cuál es la metodología que nosotros trabajamos aquí? Ay, perdón. ¿Qué pasará con el gráfico? La metodología que trabajamos en este programa. Qué pena. Esta es la tecnología. No sé si volverlo a hundir. Claro, que salga solito. Aquí, qué pena, lo vamos a ver aquí. La metodología que tenemos, son cinco etapas. En la primera etapa lo que hacemos es una promoción, una conformación del grupo de trabajo. Entonces, en este grupo identificamos la empresa pivote. Una vez identificamos la empresa pivote, lógicamente esta empresa pivote debe tener empresarios pequeños y medianos en un gran porcentaje y que sean muy estratégicos en su cadena de valor. Una vez la identificamos, nos reunimos con la empresa pivote, le ofrecemos el programa, la empresa pivote acepta y le pedimos que invite a sus proveedores pymes estratégicos. Puede invitar 30, 40 empresas pymes. Hacemos una reunión con ellos, les contamos en qué consiste el programa y los invitamos a participar. Generalmente, escogemos un máximo de 20 empresas, porque queremos que en las actividades participen por lo menos dos miembros de cada empresa. Entonces, tenemos 40 participantes que es suficiente para trabajar pedagógicamente. En la segunda etapa, entramos a hacer un diagnóstico en la empresa pivote en su sistema de manejo de certificación de proveedores. La mayor parte de las grandes empresas lo tienen. Entramos a mirar si lo tiene, a revisarlo, para determinar cuáles son esas falencias que tienen las empresas pequeñas y medianas que ellos requieren que se mejoren. Si no tienen esta certificación o este sistema, pues entramos a desarrollarlo, de tal manera que la gran empresa pueda revisar cómo están sus proveedores y determinar dónde están sus falencias. Entramos también a hacer un diagnóstico a las pequeñas empresas proveedoras para determinar cómo está su gestión y cómo está cada una de sus áreas funcionales. Después de tener este diagnóstico y muy transversalmente al programa, trabajamos un tema que se llama desarrollo de confianza. El tema de desarrollo de confianza es vital, es importante y mucho más en culturas como la nuestra, donde tenemos que firmar un contrato para estar seguro de que el otro va a cumplir. Se los digo muy anecdóticamente, cuando estuve estudiando en Europa, estuve trabajando con unos empresarios en Suecia y resulta que estos eran los empresarios que trabajaban para IKEA. IKEA, creo que lo conocemos, es un almacén de muebles de madera muy modernos con mucho diseño de buen precio y el primer almacén se creó en Suecia. Los dueños de este negocio se han encargado de que en ese pueblo donde está el primer almacén, que se desarrollen los proveedores porque casi todos los empresarios que trabajan en esa zona trabajan para este negocio. Estandarización de procesos, estandarización de productos, volúmenes, sinergias, compras conjuntas, haces mucho trabajo. Hablando con un empresario le preguntaba yo, ¿cuál era su contrato? ¿Qué firmaba él con sus compañeros de red para que las cosas se hicieran y se cumplieran? Él no entendía realmente lo que yo le estaba preguntando y me decía, pero contrato, pero ¿por qué un contrato? Entonces le decía, bueno, pero ¿cómo negocian ustedes? Me decía, si yo tengo que firmar un contrato con ellos, yo no puedo trabajar con ellos, porque quiere decir que no confío en ellos. Entonces, una lección, son lecciones aprendidas. Nuestra cultura es diferente. Nosotros entramos a hacer todo un trabajo de desarrollo de confianza con los empresarios para que traten muchos de ellos como en este programa vertical, las empresas están en diferentes eslabones de la cadena, por eso es un encadenamiento vertical. La pivote puede estar en un eslabón y sus distintos proveedores están en otros niveles de la misma cadena o de otras cadenas conexas. Nosotros, generalmente, no siempre hay competidores entre ellos, aunque si, por ejemplo, hay dos del mismo sector o dos que producen el mismo producto, pues si son estratégicos, los dos van a estar allí en la red. Intentamos que ese proceso de competencia se convierta más en un proceso de coopetencia. Entonces decimos, bueno, competencia es rivalizar, coopetencia es colaborar, entonces colaboremos entre competidores. Ese es uno de los temas que trabajamos con ellos en los talleres de sensibilización y talleres de desarrollo de confianza que se trabajan con psicólogos, sociólogos, tratando de entender esta difícil cultura nuestra y la mente de nuestros empresarios también, de mirar cómo hacemos realmente para que pierdan un poco el miedo ante esa asimetría de información o el miedo al oportunismo. Yo tengo miedo de que el otro abuse de mí o que aproveche de mí alguna de mis ventajas o de alguna de mis debilidades y la asimetría de información es que yo siempre tengo una carta debajo de la manga, yo no lo muestro todo. Yo digo hasta donde me conviene, pero no puedo decir lo demás. Entonces todo ese tema de desarrollo de confianza que es bien interesante, lo tratamos allí, llegamos a conclusiones de los mismos empresarios que dicen cuando yo lo veía, lo veía como un enemigo, haciendo licitaciones juntos. Hoy en día somos amigos y hoy en día presentamos licitaciones conjuntas y además lo más importante de todo es que hoy en día me duele porque es mi amigo. Somos competidores, pero es que él es de carne y hueso como yo, él tiene los mismos problemas que yo y estamos tratando de vender y de sacar adelante nuestra empresa juntos, pues cada uno por su lado, pero son situaciones muy parecidas. Trabajando esto además y ya teniendo el diagnóstico tanto de la empresa Pivote como de las empresas Pymes, entramos en una cuarta etapa, que es la etapa del desarrollo de proveedores, el plan de desarrollo del proveedor que incluyó toda la parte de mejoramiento y de implementación. Si necesitamos entrar a trabajar con la empresa en los programas, por ejemplo, en el proceso de producción, en desarrollo de producto, en ajustes, sobre todo aquellas empresas manufactureras, pues durante este proceso se va a hacer todo un plan de mejoramiento de acuerdo a esas certificaciones o necesidades que tiene la gran empresa. Otra de las etapas entonces al final, una vez hacemos el proceso de mejoramiento, tenemos una etapa de seguimiento, de ajustes a ese plan, a esa implementación y de control, de evaluación. Generalmente nosotros trabajamos en un primer nivel de los proveedores Pymes, pero esto puede ser tan grande como nosotros queramos. En Canadá, por ejemplo, en el Instituto de Investigación para la Pymes más importante que tiene Canadá, que está en Trova-Rivier, en Quebec, ellos trabajan con la empresa Bombardier y están trabajando ahora con la parte de aviones y ellos hacen este mismo programa, pero en tres niveles. Ellos entran a certificar primero a los proveedores de los proveedores Pymes y luego a los proveedores Pymes de la gran empresa. Y esto puede tener todos los niveles que quiera en toda una cadena de abastecimiento. La idea es ir mejorando por etapas hasta poder llegar a que la gran empresa diga, tengo los productos que tengo, tengo la estandarización que necesito. Muy bien, vamos a ver si ahora sí lo logramos por acá. Esta es nuestra metodología entonces. ¿Cuántos programas hemos realizado? Empezamos en el año 98, hemos tenido tres grupos, hemos atendido 51 empresas Pymes, tres grandes empresas, trabajamos con el sector metalmecánico en Barranca Bermeja con Ecopetrol, trabajamos con el sector eléctrico con EPSA aquí en el Valle del Cauca y trabajamos con el Centro Médico Imbanaco y sus proveedores. Es decir, hemos tenido distintos sectores, distintos tipos de productos y de servicios. Tenemos además otro programa también muy interesante y todo esto alrededor de lo que es la asociatividad y lo llamamos encadenamientos horizontales porque está ubicado, ya no es verticalmente en toda la cadena, sino que es horizontalmente en un eslabón de la cadena. Aquí trabajamos, por ejemplo, con empresas que hacen el mismo producto o que son productos muy relacionados. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Es un mecanismo de cooperación empresarial en el cual cada empresa, manteniendo su independencia jurídica y su autonomía administrativa, toma la decisión estratégica de participar en un esfuerzo conjunto con otras empresas para la búsqueda de un objetivo común. Lo que hacemos aquí es que invitamos, identificamos unos sectores y invitamos a las empresas a participar, por ejemplo, todas las que hacen zapatos. Entonces, las invitamos a participar en todo este proceso de transformación productiva que nosotros llamamos. Y la idea es que ellas sigan siendo totalmente independientes e autónomas en el mercado local, pero que para el mercado internacional vayan juntas como una sola empresa. Se conforman jurídicamente como una sola empresa y esa empresa se convierte en una comercializadora internacional que va a vender sus productos en el mercado internacional. Esta red específicamente es un modelo para la internacionalización de las empresas pymes. Es difícil para el empresario pyme llegar a los mercados internacionales y sobre todo cuando está solo, es mucho mejor cuando está unido. Nosotros les decimos aquí algunos principios básicos. No sé qué pasó aquí. Qué pena con ustedes. Entre los principios básicos… Bueno, no lo tengo aquí. Estaba, ¿no? Entre los principios básicos decimos que la unión hace la fuerza. Es decir, no es lo mismo estar solo que estar acompañado para enfrentar el mercado internacional. Pueden unir sinergias, aumentan su músculo financiero, su músculo de infraestructura, de estructura organizacional y esto les da poder de negociación frente a sus clientes y a sus proveedores. Cuando unimos las empresas, ellos lo que hacen es unir sus sinergias, mirar todas las habilidades y capacidades que tiene cada una de las empresas y mirar qué podemos aprovechar de cada una de ellas para la nueva empresa que se crea y si es que nos toca hacer una transformación y un desarrollo totalmente nuevo, distinto, porque estamos partiendo de lo que el mundo necesita, estamos partiendo de la demanda y no de la oferta, entonces aprovechamos la experiencia, el conocimiento, la experticia de los empresarios para empezar a hacer nuevos desarrollos en torno a lo que el mundo necesita. El objetivo general aquí es implementar un modelo de cooperación y conformación de redes empresariales para la internacionalización que mejore y optimice la cadena de valor de las empresas de determinados sectores y que permita generar unos mayores niveles de exportación. ¿Cuál es el modelo aquí? Esta metodología, hacemos una promoción y selección, trabajamos estos programas, este programa específicamente lo trabajamos con ProSport Colombia, en el Colombia hay 52 redes empresariales, son patrocinadas por ProSport, la Universidad Icesi, el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, es hace 10 años operador de los programas de ProSport y con ellos entonces hacemos todo el trabajo, seleccionamos los sectores en los que debemos entrar, ellos internamente hacen un trabajo porque tienen un proceso, un proyecto que se llama Transformación Productiva, en el que han definido ocho sectores de talla mundial que vamos a entrar a desarrollar. Este modelo aplica porque entre las cosas que ellos quieren y es pues lo más importante en todas estas estrategias que tiene el ministerio, aparece como muy importante la asociatividad empresarial, entonces incluso ellos quieren llegar al modelo de clústeres, nosotros empezamos a trabajar con redes empresariales porque tal como les decía, esto implica la intensidad de la relación y de la asociatividad y no podemos arrancar con un clúster cuando ni siquiera tenemos redes empresariales. Entonces, con ProSport, unidos con ellos identificamos esos sectores y ellos ya los tienen identificados, entramos a trabajar, no todos los sectores son para las mismas regiones, entonces en el Valle del Cauca hemos hecho un estudio, la universidad dice que se ha hecho un estudio bien completo de cuáles son esos sectores, el ministerio dice más de lo bueno, o sea aquellos sectores que ya están, que son muy buenos y también otros nuevos, sectores que podemos entrar a desarrollar, por ejemplo turismo de salud que se está trabajando muy fuertemente. una vez tenemos el sector identificado, hacemos promoción y selección, identificamos las empresas, las llamamos, las invitamos a un lanzamiento, los visitamos en sus empresas y les contamos acerca del proyecto. Hacemos un trabajo que se llama Desarrollo de Inteligencia Competitiva y lo llamamos así porque lo que nos interesa aquí es identificar realmente cuál es la viabilidad de esa nueva empresa que se va a crear. Trabajamos con un plan de negocio, un plan de empresa como todos lo conocemos, pero lo que intentamos aquí es definir realmente cuál es esa oportunidad que tienen todos esos empresarios juntos. Es lo mismo que estamos haciendo, son cosas nuevas, tenemos que maquilar, tenemos que entre todos montar una planta nueva o vamos a vender los mismos productos que tenemos pero nos vamos a hacer más sinergia y más estructura. Entonces son decisiones que se toman durante todo el proceso de desarrollo de la inteligencia competitiva. Trabajamos también los reglamentos, los códigos de conducta de tal manera que sepamos hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir para que nos sintamos más seguros. trabajamos la parte transversalmente desarrollo de confianza porque es un proceso que nunca en este proceso de redes nunca se puede dejar de trabajar y tal vez es la causa de que muchos de los proyectos, buenos proyectos que se han lanzado, entidades, gremios que lo han intentado porque saben y se han dado cuenta de que realmente es un modelo que tenemos que aplicar en nuestro país, no lo han logrado y creemos que parte o la mayor parte del problema está en el desarrollo de la confianza. Las redes terminan cayéndose porque los empresarios terminan no poniéndose de acuerdo y no son capaces de superar las barreras y los problemas culturales que tenemos. Tenemos un tema también transversal que se llama victorias tempranas y es que trabajamos con los empresarios de tal manera que ellos hagan actividades conjuntas de corto plazo para que se preparen en el desarrollo de la confianza para que cuando lleguemos al proceso de internacionalización sean capaces de hacerlo porque esta ya es una digamos una actividad de mucho más riesgo. Esas victorias tempranas son compra de materia prima, son capacitación conjunta, comercialización conjunta de sus empresas. Tenemos unas actividades bien interesantes y hacemos con ellos talleres de actividades conjuntas y lo logran realmente y eso lo llamamos victorias tempranas porque ellos sienten mucha felicidad cuando lo logran, cuando son capaces de empezar a trabajar juntos así sean en actividades muy pequeñitas. Además empiezan a ver los resultados económicos también. Hacemos la parte de gestión cuando la empresa ya está listo el plan de empresa que lo hacemos en una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Empieza la constitución de la nueva empresa, tenemos un abogado que apoya a los empresarios para desarrollar los estatutos de la nueva empresa que tiene una figura mercantil y que tiene además la CI que es la comercializadora internacional. Les ayudamos en la parte de los órganos sociales, también nos hemos dado cuenta que hay una gran falencia porque cuando creamos la empresa que es un nuevo bebecito que nace les decimos nosotros a ellos como que se les ha olvidado ser empresarios y resulta que no es que se les olvide, lo que pasa es que son empresas que están acostumbrados a manejar sus empresas individualmente, familiares, empresas pequeñas y no tienen una gran estructura digamos organizacional y ahora se enfrentan a una gran empresa que tiene 15, 20 socios, un mayor capital y se les olvida que tienen que tener una junta directiva o nunca han tenido una junta directiva en su vida, entonces no saben cómo funciona eso. Entonces parte del programa es introducirlos en esa figura del gobierno corporativo y dejarles instaurada su junta directiva, sus actividades, sus funciones y la primera estructura que tiene la organización. Luego viene el arranque, la etapa de comercialización que es la más importante y está totalmente amarrada con ProSport. Cuando terminamos con las empresas que ya están creadas entonces la pasamos a ProSport y ProSport lo que hace es que empieza a trabajar en comercialización, en toda la implementación de ese plan de comercialización con sus oficinas comerciales internacionales logrando que el empresario participe en todas las macroruedas, en ferias, en misiones comerciales, identificándole clientes en otros países a esta nueva empresa que se creó que ya va es como una nueva empresa. Ahí detrás de esa empresa hay 15, 20 socios pero es esa empresa la que representa y la que vende. Hacemos un proceso de evaluación también al final. Bueno, no sé qué pasó aquí pero lo que estoy pensando es que estaba con otro programa y no lo leí aquí tal vez. Pero seguían los ejemplos. Nosotros en el momento en el país hay 52 redes y ahora en el Valle del Cauca tenemos 8 redes. Tenemos una red en artes gráficas, tenemos una red en ropa infantil, la gente de ropa infantil… ¿Ya es mi tiempo? ¿Me avisas? La red de artes gráficas tiene tres empresas de las empresas más grandes de la región y pues han hecho bastantes actividades conjuntas empezando por la compra de materia prima que cuando inicialmente le preguntaban a su proveedor véndanos a todos el proveedor les dijo ¿y por qué? ¿Por qué le voy a vender a todos si individualmente cada uno es mi cliente? ¿Ahora por qué? Porque están juntos me toca darles un descuento. No, nosotros no vamos a hacer eso. Bueno, listo, entonces se fueron a importar el papel de China de otras partes con un buen precio, un buen descuento. El proveedor luego los llamó acá y les dijo bueno, ¿qué pasó con ustedes? No, estamos trayendo el papel ¿a cómo lo están comprando? A tanto. Listo, les vamos a seguir vendiendo a ese precio. Eso es poder de negociación. Son victorias para ellos y para nosotros también. La red de ropa infantil siete empresas de la región se fueron a su mercado europeo, se fueron a Italia, España, Francia, hicieron todo un recorrido de un mes con un experto de Inesmoda e hicieron todo un trabajo muy interesante de desarrollo de producto en el sitio para darse cuenta realmente cuál era ese nicho de mercado que necesitaba sus productos. En este momento ya estaban facturando a Liverpool en México y fueron entre varias empresas de Colombia del mundo solamente siete colombianas que aplicaron a un programa con el CBI que es un programa holandés que prepara a las empresas para que sean capaces de llegar a los mercados europeos. El mismo allá en Holanda los prepara y les dice mire usted aquí tiene que llegar de esta forma. Es un programa de un seguimiento de cuatro años que tienen las empresas para que logren realmente conocer ese mercado y lograr exportar. Tenemos una red de SNAS y panadería y aquí tenemos 13 panaderías de la región y estas panaderías vendían su pan seco, su producto seco, entendieron que el mundo quería producto congelado, producto orgánico, producto con tendencias naturales y van a montar una planta entre todos para desarrollar producto congelado para el mercado internacional y aprovechar y vender en el mercado local porque en el mercado local ninguno de ellos tiene producto congelado. Esto también es muy importante. Ellos hacen algo que nosotros llamamos un protocolo de comercialización que le permite a las empresas respetarse de alguna manera el mercado local y no pelear porque dice bueno, pues entonces ahora nos unimos y ahora lo que va a hacer es perder mi empresa en el mercado local. En el mercado local se siguen respetando sus clientes, sus productos, pero al mercado internacional lo desarrollan juntos. Pero si hay actividades que quieren hacer en el mercado local entre todos y están de acuerdo lo pueden hacer sin problema. Tenemos una red de turismo, estamos tratando de desarrollar al Valle del Cauca como un destino turístico, nosotros decimos ¿dónde están los productos? Sí, tenemos productos. ¿Dónde? Cristo Rey, ¿eso es un producto? No hay baños, no hay seguridad, no hay un restaurante. Vaya Río de Janeiro al Cristo que está allá a ver qué hay allá, compare con nuestro Cristo Rey. O sea, no hay producto, no hay desarrollo de producto en la región. Estamos, hay un inventario de, digamos, de productos que ha hecho la gobernación, la Cámara, hay un trabajo adelantado buenísimo, pero ahora lo que vamos a crear es una nueva empresa, una comercializadora, una operadora internacional que va a vender los productos del Valle del Cauca en el mercado internacional. Hemos logrado que las entidades se unan, que esté el Comité de Promoción Turística, la Gobernación, la Alcaldía, trabajando con los empresarios de la mano para hacer una sola actividad, digamos, de venta, porque la idea no es con estos trabajos quitar el trabajo a las demás entidades o demeritar lo que ya las demás entidades han hecho, al contrario, tenemos que unirnos, lo que ya está hecho, está hecho, ¿para qué lo vamos a repetir? Y cada entidad, a cada persona y a cada entidad le damos el protagonismo que tiene porque es muy merecido. Entonces, estamos trabajando con 19 empresas del sector turismo, estamos trabajando con 19 empresas del sector metalmecánico en el eje cafetero, estamos desarrollando productos para el mercado internacional, partes, en la parte de vehículos, de autopartes y algunos otros productos como herramientas agrícolas, tenemos otra red en confección en nichos especializados, estamos tratando de llegar con grandes empresas con 19 también al mercado, a mercados especializados en Estados Unidos, Canadá, Europa, con por ejemplo ropa para obesos, que es un mercado que está creciendo muchísimo en el mundo con una celeridad inmensa para el mercado LGTB, que es el mercado de lesbianas, gays, trans y bisexuales, que es un mercado que necesita moda y realmente no la hay, o se pone la de hombre o se pone la de mujer, pero no la ropa que realmente este mercado quiere, estamos desarrollando ese tipo de producto con la red, hoy, esta mañana lanzamos la red de autopartes del Valle del Cauca, siguiendo el proceso de transformación productiva que nos muestra que Colombia tiene grandes potencialidades, el ministerio, el gobierno está tratando de que se monten o que se creen aquí o se traigan ensambladoras y los empresarios colombianos o vallecaucanos están luchando para que se monte una ensambladora aquí en el Valle del Cauca, lo que significa un gran reto para la región porque tenemos que empezar a desarrollar este sector que es muy informal en muchos aspectos de su estructura y trabajar mucho en innovación, mucho en desarrollo, mucho en… tienen que hacer inversión los empresarios, tenemos que hacer un cambio en el chip, nosotros siempre tratamos de trabajar con ellos, la parte de pensamiento estratégico para que acaben con un poco esa mentalidad de pequeño empresario, entonces es la mentalidad de que nací pequeño y me voy a quedar pequeño, que empiece a pensar y abrir su mente y a pensar en todo lo que le espera y en el gran mundo que tiene por delante y al que va a tener que atender. Bueno, esto es la experiencia de la Universidad Icesi, ahí están mis datos, espero pues que realmente haya sido de beneficio para todos, con mucho gusto, cualquier inquietud que tengan, pues ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir, yo trabajo con el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial y manejo el Centro Propime, que es el centro que trabaja para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con este seminario internacional, es preciso recordarles que hacia el final de esta jornada de la tarde vamos a abrir un panel de preguntas, quiero que recuerden que es importante hacer la pregunta por escrito, tienen ustedes hay unas libretas donde podrán tomar nota de estas inquietudes que recogeremos más adelante para poder transmitirlas a la mesa que estará aquí disponible para atender dichas inquietudes de parte de ustedes, así que es importante que tomen nota de esta inquietud para que más adelante la puedan entregar. Vamos a continuar con las conferencias en esta jornada del día de hoy, nuevamente está con nosotros el doctor Walter Schepf de los Estados Unidos, viene ahora con esta siguiente conferencia, implicaciones de la ecología industrial en la gestión ambiental regional. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta es la segunda presentación que hago el día de hoy. La primera era más como tratando de mostrarles la visión general de la ecología industrial, todas las partes teóricas y prácticas de sus usos. Es una mirada bastante abierta de la presentación enfocándose en las posibilidades. La segunda presentación que voy a hacer ahora va a hacerle seguimiento a dos o tres casos de ejemplo en los cuales he participado en la región de Nueva York que son importantes para la aplicación en la práctica. Yo siempre digo que la práctica de la ecología industrial es un trabajo sucio y cada vez se pone peor cuando uno trata de ir de la parte teórica a la práctica y ver cómo realmente funciona. Si lo que vamos a ver en algunos de estos casos es un muy buen sentido de lo que significa la ecología industrial en algunos de estos casos de ejemplo y en otros lo que significa tratar de transformar ciertos sectores o tratar por lo menos de hacerlo dentro de los confines del mundo real. Desde luego todos tenemos presupuestos limitados, limitaciones de tiempo, etcétera. De modo que estos son ejemplos que se pueden volver muy pragmáticos. van a ver elementos con la situación ideal y también van a ver que todos son procesos de aprendizaje experimentales, es decir, basados en la experiencia. Esto es lo que hemos visto en muchas de las presentaciones del día de hoy, que todos son intentos que hacemos por progresar y mejorar. Algunas de las características en común de los casos que les voy a presentar en la tarde de hoy, no les voy a mostrar la perspectiva técnica, sino que me voy a enfocar en la parte procesal, cómo se organizaron, cómo los actores participaron y se juntaron y voy a hablar en la parte de la innovación cultural. Si fueron para tener un abordaje técnico, veo como elemento esencial tratar de progresar alrededor de la sostenibilidad, que es mucho más importante que estos procesos de cambio, de modo que yo voy a estar un poco sesgado hacia la parte del proceso en vez de la tecnología. Esto lo hago en forma intencional para explorar el significado de esos dos conceptos de una manera más profunda. La característica común que tienen estos tres proyectos es que todos ocurren dentro de un marco voluntario, todos tienen que ver con el liderazgo de los actores y todos son cooperativos y procesos de aprendizaje, aunque de pronto alguna de la colaboración y el aprendizaje no es tan profundo como pueda ser o como quisiera que fuera la teoría. Pero la verdad es que es el resultado de la naturaleza un poco contradictoria de los temas con los cuales vamos a tratar al final, son todos ejemplos de la innovación cultural. Vamos a poner aquí algo que nos refresque la memoria. La cultura cubre todo el amplio rango de los valores, creencias, actitudes, comportamientos y asunciones que la gente tiene sobre ellos mismos y sobre los demás. Esto también cumple con la forma en que hacemos las cosas, en las elecciones que tenemos en términos de políticas y tecnología, las relaciones entre los actores, los métodos considerados dentro de las organizaciones y entre las organizaciones y todas las regiones. Estos puntos, lo repito, puesto que tienen mucho significado y es algo que tiene que hacerse personalmente y ustedes de pronto estarán de acuerdo. Hacer estos proyectos conjuntamente con los actores, hay que sonrayar que estos productos tienen que ver con la inserción de las herramientas de la ecología industrial para tratar de lograr los cambios y todos se entrelazan y eso es un proceso que funciona conjuntamente. y recuerden, si hay algo que aprendimos el día de hoy es que todos estamos metidos dentro de la cultura, es decir, la cultura nos rodea y la cultura es la que opera sobre todos los niveles distintos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es como regresar al caso inicial de mi presentación primera que cuando se dice así es como se hacen las cosas. Nosotros ni siquiera pensamos en eso todos los días. Yo pienso en mi cultura de mi oficina en la EPA. Yo no llego a mi oficina a prender el computador y que me asignen a hacer 100 trabajos diferentes ese día que no parezcan estratégicos para mí en ese momento y yo los hago. Es decir, la forma como se funciona es así. Si yo tengo éxito y yo cumplo con los requerimientos de mis herentes pues voy a estar trabajando bien pero no siempre soy consciente. Es decir, la cultura nos rodea. De nuevo, la EPA fue establecida para aquellos de ustedes que no estuvieron en mi presentación inicial. Empezó en el año 70. Tiene como 17 mil empleados a nivel nacional. Yo trabajo en una región la número 2 que comprende los estados de New Jersey, Nueva York, Puerto Rico y las Islas de Estados Unidos y 7 naciones indias federalmente reconocidas. ¿Cuántas personas creen ustedes que participan en mi programa de prevención de la polución? Adivinen, alzela a mano el que quiera. ¿Alguien quiere adivinar? Pueden vivir peligrosamente. ¿Tres? ¿Diez? ¿Lowered? ¿Cinco? Bueno, se están acercando. ¿Cuatro? ¿Alguien dijo cuatro? That's the winning answer. You gotta be proud. You gotta get your hands up. That's where you need to be blessed. Ahí es donde se repiten los dólares grandes. Son cuatro. Los ochocientos. O sea, que esto les habla un poco sobre la agencia. Es decir, yo no quiero ser irrespetuoso. He trabajado ahí 24 años. Me encanta. Y creo que hemos tenido grandes logros. Pero la verdad es que el P2 dentro de una oficina regional sigue siendo culturalmente un rol pequeño el que se juega. Y a nivel nacional yo creo que podemos estar muy orgullosos porque tenemos muchos programas. Hay como 60 programas a nivel nacional que son programas voluntarios como mínimo. Uno de los problemas es que si usted le pregunta a las personas de mi empresa de EPA, puede que la gente diga que hay de 60 a 100. Es decir, una de las críticas que se hacen a nivel nuestro internamente es que la verdad no tenemos una visión estratégica para utilizar estos proyectos voluntarios. Estaba hablando con Bart sobre cómo integrar esto para cambiar el proceso gerencial. Y cuando hay muchos programas exitosos de los que estoy orgulloso y seguramente defendería como la parte del sentido del agua, la guerra de estrellas energéticas, etc. Yo no creo que esto lo hayamos pensado en forma estratégica para ver cómo integrarlos en un proceso de cambio. Sin embargo, para estas cuatro personas que trabajan con recursos limitados en esta parte de la prevención, vemos que hay algunas cosas en común. Y pues imagínense ustedes aquí, nosotros estamos hablando de los Estados Unidos. El primer caso representa un ensayo para tratar de mirar antes de empezar el caso primero, el equipo con el cual trabajo, hacemos todo nuestro trabajo bajo el acto de 1990 o la ley de 1990 para la prevención. Esta ley trató de inducir un cambio cultural en nuestra organización. Es una legislación bastante distinta como producto. No es que se tenga que dar cumplimiento mandatorio, pero pues desde luego va a reducir las potenciales causas de polución antes de integrar estas actividades en la sociedad asegurándose que este pedo sea costo efectivo. Esto en sí puede decirse que fue un enfoque o un abordaje legislativo. Creo que tiene más que ver con la legislación más preventiva como el programa NIPA, por ejemplo, que eran más orientados hacia la parte preventiva. y es un poco irónico cuando se piensa en el desarrollo de políticas en los Estados Unidos que el NIPA, por ejemplo, que ocurrió a principios de los 70, tenía mucho que ver con la prevención, pero después empezaron a trabajar con este legado que era más orientado hacia el final del tubo. y todo este problema del desperdicio en el mundo. Como dice William McDonough, la regulación es un fracaso diseñado. Cuando se mira esto, en parte, yo pues le alegaba en mi mente cuando lo presenta, diciendo que este es el caso puramente que muestra la relación coevolucionaria de la legislación. Nosotros nos llegamos al final del tubo porque tuviéramos un diseño muy proactivo de cómo prevenir en los sistemas, sino que porque se llegaron a que esas consideraciones no se tomaban en cuenta en los 70 y por eso hubo el legado de la polución que le cuesta a los Estados Unidos enormes montos de dinero para limpiarlo y uno puede ir a criticar varios temas, así sea el uso de suelos o lo que uno cree que sean estructuras inadecuadas para uso de suelos, etcétera, que nos muestra que al final, a término largo, es bastante ineficiente. O sea que teniendo esta experiencia, yo había trabajado en Superfan durante muchos años y tenía que ver con la limpieza y la determinación de sitios a los cuales se les otorgan los dineros y se vuelve uno un poco cínico al ver cuánto se invierta en estas soluciones al final del tubo y se vuelve uno bastante emotivo cuando ve los impactos y allí fue cuando yo decidí que tenía que mirar a otras soluciones y poco a poco me fui moviendo más hacia el programa de prevención. Lo que hacemos ahora tiene mucho que ver con la asistencia técnica de nuestros programas en la casa matriz que tienen una cantidad de desperdicia como ingeniería verde, eficiencia de aguas, etcétera, de modo que hay sistemas técnicos. También hacemos asistencia económica a los estados, a las organizaciones no profesionales y a la academia tratando de participar en la educación de la comunidad. Miremos nuestro primer ejemplo. Voy a mostrarles un sentido descriptivo que se va a orientar en los procesos y los temas que tienen que ver con los actores. Voy a mirar a tres casos de ejemplo y una visión general y a medida que vaya hablando voy a tratar de integrar algo de lo que veo como algo común y también las diferencias entre los distintos proyectos. Esto nos va a terminar entonces la presentación. Uno de los modelos que yo creo que ha sido bastante agradable para mí, no sé si yo llegué con esto primero o si fue que tuve la experiencia de trabajar con el sector farmacéutico y luego pensé que este modelo tenía bastante sentido, pero es algo así como co-evolucionado. De nuevo, lo que trato de hacer no solamente en la empresa sino que yo trato de mirar a la teoría y trato de implementarla en la práctica cuando una vez está ya en la práctica pues miró otra vez hacia la teoría. Vemos aquí la idea del cambio cultural que es algo bastante poderoso. Leo Vázquez primero trabajó con la Universidad de Erasmus, creo que ahora está en la Universidad de Lean y también ha sido un editor de producción más limpia. Realmente me dio algo poderoso en lo que pensar. La cultura empieza como una idea, luego se va difundiendo en una organización y luego lleva a unos resultados innovadores. Entonces, pensando en esto en una forma o en una descripción mucho más general podemos empezar a pensar cómo crear un modelo de cambio cultural para la industria farmacéutica. Bueno, en este caso lo que nos preocupaba mucho y voy a hablarles un poco más de esto después es el cambio cultural a nivel de proceso. La belleza de esto es que se pueden hacer sistemas distintos alrededor de distintos temas. Puede trabajarse con el proceso si hay actores, por ejemplo, los ingenieros químicos, la gerencia, las personas de mercadeo, también hay consultoría, está la gente del gobierno. Entonces, en esencia, lo que yo estoy mirando como cambio cultural tiene que ver como la base para el proceso. Y la química verde y la ingeniería verde es una forma de pensar, un conjunto de principios que se establecen en esa área. Y lo que la EPA ha tratado de hacer es trabajar con nuestra industria farmacéutica en Nueva York, New Jersey y especialmente en la isla de Puerto Rico para tratar de que ellos cambien algunas de sus rutinas, sus escogencias y sus prácticas influenciándolos a nivel organizacional. No tenemos la habilidad de simplemente ir y hacer una cantidad de proyectos en la región. de nuevo, les cuento que tenemos problemas y barreras financieras iguales a las de ustedes, sino que, por lo tanto, tenemos que escoger un programa piloto que nos muestra las posibilidades de tener una mejor gestión y tener mejores resultados. Esto a largo plazo, si nuestro programa nacional tiene el deseo, y yo creo que así es, tenemos unos proyectos implementados a escala nacional y ahí podemos movernos por sectores. Empezamos con unos ejemplos pilotos, tuvimos unos buenos resultados y luego empezamos a replicar y a difundir este resultado en el mercado a largo plazo, lo cual al final nos da unos resultados sostenibles en cuanto a conceptos, nuevas rutinas, escogencias y prácticas, pero más importante aún con el reforzamiento de nuevas normas. Esto, desde luego, es algo agradable como un modelo lógico para hacer e implementar el cambio en esa área. De nuevo, para algunos de ustedes que no están familiarizados con el término ingeniería verde, es la adaptación, el diseño, la comercialización y el uso de procesos y productos que son técnicamente y económicamente viables mientras minimizan la generación de polución en cualquier fuente y también el riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Es algo adaptivo y de nuevo, tiene que enlazarse con el proceso de adaptación. Y en eso me voy a enfocar. ¿Por qué escogimos esta industria farmacéutica? Por razones económicas, desde luego, esta es una industria muy importante para los Estados Unidos con unas ventas significativas de 190 mil millones de dólares en el año 2004, considerándose el líder de proveedor mundial, que es parte de esta industria, de trillones de dólares al año en la industria del cuidado de la salud. Estados Unidos es el líder, el proveedor, tiene un sector comercial en la región 235, tenemos también los clústeres o las agrupaciones. Muchos de los pensamientos más conceptuales sobre la innovación ocurren en New Jersey, donde está mi región, donde hay hospitales, donde yo trabajo, donde hay grupos de pensamiento, la profesión médica, la industria, hacen trasplantes. Es decir, hay una innovación total. Y yo creo que he escuchado algunas discusiones sobre el uso de estas agrupaciones o clústeres. Esto es una forma interesante de tratar de implementar el cambio a través de estas regiones de conocimiento o estos clústeres. Me parece un marco conceptual interesante. Realmente no lo concebimos así. Si yo le pregunto al gerente si ellos creen que viven en una región de aprendizaje para la sostenibilidad, pues seguramente me mirarían así como medio raro y decir, bueno, váyase para la casa y ponga la incapacidad porque esto está como medio loquito. Pero la verdad es que son redes de aprendizaje. El enfoque se ha hecho también en Puerto Rico porque ahí es donde hay una significativa cantidad de las operaciones que ocurren sobre todo en las plantas de producción de estos medicamentos. También ha habido algunos estudios en las redes sociales de Puerto Rico alrededor de la simbiosis que es algo que realmente atrae las redes sociales en cuanto a este tema. Pero simplemente esto es algo como a un lado. Nos metimos en este tema también porque esta industria en términos de cómo maneja las descargas solubles son incinerados. Vemos que hubo 122 millones de libras de estos solventes que fueron incinerados. Desde luego esto significa que hay una mayor contribución y la parte económica menos que usted crea que viven en un mundo libre y los precios de las partes energéticas sigan subiendo pues el uso ineficiente de sus solventes pues desde luego van a tener una implicación económica. Nosotros realmente no sabíamos mucho sobre los peligros de algunos de estos productos. pues desde luego continuamente es dinámico lo que se aprende. Vemos que estos solventes van cambiando. Desde luego también tiene que ver la parte económica y la escogencia también es algo dinámico es decir que cambia todo el tiempo. También sabíamos que tenía un impacto ambiental con esta incineración que se hacía off-site es decir la energía era 90 trillones de BTUs vemos que habíamos 140 mil toneladas de métricas de GHGs todas estas cifras nos dicen sobre la conexión del uso de los materiales o el uso de estos solventes y también las emisiones de gases de invernadero. Una conferencia que hubo hace como un mes donde la EPA empezó a mirar algunos modelos para hacer la conexión entre los flujos de material y la energía en estas emisiones de gases de invernadero. Es muy interesante ver cómo estos sistemas están interconectados y una de las maneras en las cuales estos proyectos son patrocinados es manteniendo que esta conexión de los gases de invernadero bajo la administración de Obama que se han vuelto más prioritarios entonces la gente ha empezado a hablar sobre los cambios de clima ustedes saben cómo son las cosas cuando la prioridad cambia pues la gente que quiere que las cosas se hagan empiezan también a cambiar sus proyectos y empiezan a sonar así entonces ese es un elemento bastante interesante pero aún sin tener en cuenta las políticas y los cambios internos pues hay que ser un camaleón y hay que mirar qué requiere la cultura esto es algo que les puedo decir si ustedes están tratando de implementar el cambio en su acción no sean radicales no sean radicales ni actúen radicalmente sino que vayan como un camaleón tratando de hacer y de lograr lo que hay que hacer miremos esta perspectiva porque también estos procesos utilizan una cantidad de solventes hay limitada información sobre la salud y en muchos casos estas campañas de síntesis de drogas típicas utilizan estos solventes que son numerosísimos que son complejos tienen una gran variedad de cifras que para producir una pequeña cantidad de ingrediente activo entonces nuestro abordaje en general ha sido tomar un caso estudio o un caso o un abordaje tipo piloto en Puerto Rico donde la manufactura de estos medicamentos es importante se han utilizado estos proyectos para expandir las mejores prácticas en el sector el proyecto involucre a la casa matriz de la EPA las regiones de EPA la experticia de todas estas personas que conocen sus actores y pueden servir como facilitadores en las relaciones con las personas de la comunidad tenemos también una instalación de la división en San Juan que conoce muy bien a estos actores hay un cierto nivel de confianza entonces cuando hay una alta confianza por parte de estos actores podemos llegar a la parte de la movilización consensual de los recursos eso también tiene que ver con la industria y las sociedades con la academia de nuevo vemos que hay que ser cooperativo nosotros lo hacemos porque realmente no podemos gastar dinero hemos integrado estratégicamente lo que son nuestras prioridades en términos de las donaciones y de las finanzas nosotros por ejemplo coordinamos en la EPA dos grants de la P2 y desde luego esto apalanca los recursos que vienen de nuestro presupuesto nacional para financiar a las situaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro para hacer estos proyectos tenemos que es importante apalancar los recursos saber qué se puede hacer con los recursos disponibles tratando de coordinarlos y pensar estratégicamente en estos recursos al final esperamos que haya una transferencia de tecnología sostenible pensando en este proyecto piloto este es uno de los elementos con el que trabajamos tratando de aumentar la recuperación el reuso y la reventa de solventes viéndolo como un residuo y no como un desperdicio este proyecto tiene que ver con dos áreas que realmente tienen que ver con cultura primero esperamos quitar las barreras que sean percibidas o reales sobre la reducción la recuperación y el reuso de estos solventes en este caso de esta industria hubo muchas presentaciones que decían que sentían que había alguna legislación que realmente les impedía hacer ciertas cosas nosotros trajimos a la FDA que es la agencia que regula la parte de drogas y medicamentos porque había una cantidad de autoridad legislativa hacia la industria tratando de clarificar algunas de estas barreras también llevamos también llevamos a expertos que tenían que ver con esta ley de recuperación y que está muy relacionada con estas percepciones para poder aclararle a la industria lo que se podía y lo que no se podía hacer teniendo unas muy buenas discusiones con los expertos el otro caso que tuvimos fue que estos estudios se hicieron en Puerto Rico para reducción recuperación reuso y reventa de estos solventes obteniendo otros beneficios el abordaje generalmente tiene que ver con distintas personas que juegan distintos papeles es como el caso de la especialización en el sistema ICO no es una parte de que el productor tiene que hacer algo cada uno tiene su papel y cada uno puede contribuir entonces se puede decir que cada persona y cada organización tiene su propio nicho colaborando con las instalaciones en Puerto Rico las instalaciones estamos en las en las etapas tempranas que pueden ser un acuerdo un poco pues voluntario pero vamos a tener un acuerdo dentro de la industria para poder compactar con ellos y comprometernos a ciertas cosas esto desde luego va a sellar la relación existente entre los distintos actores cuando yo regrese probablemente vamos a seguir continuando en el futuro en la gente de la EPA desde luego están muy interesados en hablar directamente con los gerentes de estas instalaciones con sus técnicos para poder desarrollar una buena relación lo que hacen estas instalaciones sería para ayudar a la EPA para que miren el uso de sus solventos para ver cuáles son sus oportunidades de la reventa implementando estas actividades en una manera transparente estamos esperando que la industria la asociación de estas industrias coordinadamente con las autoridades locales de Puerto Rico o las agencias federales puedan promover aún este esfuerzo en el año 2007 empezamos la relación la construcción de relación a través de un taller que se hizo con lo que nosotros pensamos que iban a ser los agentes líderes del cambio en la parte farmacéutica en cuanto a la ingeniería verde y una de las cosas que pudimos aprender de la experiencia de estos programas voluntarios es que la industria no es una entidad homogénea hay agentes de cambio dentro de la industria que son líderes yo me sentí en muchas visitas puesto que yo era el responsable de facilitar este primer evento hablando con estos agentes del cambio quienes me contaban historias sobre los cambios que trataron de implementar dentro de sus organizaciones y los obstáculos que ellos enfrentaron y eso desarrolló desde luego una relación de confianza y llevamos a cabo los talleres para que estos líderes que tenían la credibilidad los lideraran que tuvieran las ideas pero también buscando el cambio y realmente tuvimos una estructura en la cual ellos eran los líderes y los co-líderes desarrollando la agenda de esa reunión y eso fue algo que hemos notado cuando hay este trabajo voluntario pues hay que tratar de dejar la contradicción a un lado y tratar de cumplir con una agenda porque cuando la gente tiene el sentido de buscar el cambio cultural en sus organizaciones como ya les dije mucho de esto está siendo implementado por el personal de profesorado y también los estudiantes que son muy activos si ustedes vieran si estuvieran en un negocio y sus empleados pudieran estar tan entusiasmados imagínense qué tan competitivos serían imagínense cuánto ustedes pierden simplemente porque no pueden hacer que sus empleados se muevan porque ellos simplemente no están emocionados es simplemente esa conexión que debe existir cuando la gente se emociona y la gente se moviliza pues desde luego eso es algo que se moviliza muchas veces sin siquiera necesidad del dinero la Universidad de Rowan tiene este abordaje de la ingeniería verde a través de clínicas con la industria nosotros los financiamos a través de nuestros recursos limitados aquellos que tenemos en EPA y les hemos dado durante varios años esta plata a la Universidad de Rowan para tratar de patrocinar estas clínicas o estos talleres básicamente como ellos trabajan es que hacen este modelo siguiendo las clínicas médicas donde esencialmente un estudiante y un grupo de profesores se meten en un equipo para solucionar problemas de la industria la industria les da la bienvenida a su planta bajo ciertas condiciones y estoy tenendo